Eso es, ahora sí, si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Fuera, fuera, Ernesto, bien, ahora vamos con el niño, que sigue, háganse hacia atrás, a ver los niños, háganse hacia atrás, si no les va a dar un palazo. Si no pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Fuera, fuera, bien, ahí a ver quién sigue, todos, dale, 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 ándale, ese sí comió. Ese sí comió, míralo, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, fuera, fuera, bien, ahí viene otro, ándale, ese también. No se vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, fuera. ¿Tenía mucho de dos en la cochera? Ey, una camioneta. ¿No traigo algo? Ay, no, yo traigo la camioneta. Ah, un dar. ¿No viste qué placas? ¿Es dar, es un carro dar? A ver. Me están diciendo que está tapando un carro, un carro dar, está tapando una cuchera. Por favor, un carro dar, si alguien quiere, si alguien quiere un carro dar, o uno de la cochera para entrar, o para salir. Si está aquí, no vemos ese carro dar. Por favor, que le hagan un carro dar, duele de la cochera, por verlo. Muchas gracias. ¡Todo! ¡Todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ahí van más dulces! ¡Ahí van más dulces! ¡Oh! Bien, esperemos que esté disfrutando esta bonita fiesta de Ernesto, para que todos los niños se diviertan junto con él, que cumple tres añitos.